Muchísimas gracias señorita presidenta, compañeros asambleístas, y hoy me voy a dirigir particularmente a los ciudadanos en mi provincia de Tungurahua. Decimos que cuando venimos a la asamblea no solamente nos despojamos de las camisetas, sino nos despojamos de a poco de intereses particulares provinciales, porque ya venimos a legislar por el país. Eso es lo que es este juicio político. Tenemos que despojarnos solamente de los intereses, sino de la mezquindad y del odio. Cuando hablamos de pruebas no se han completado. Basta decir que aplaudo la sinceridad y sobre todo el criterio de uno de los proponentes, Leonardo Berresueta, no he probado nada de la embajada, no vinieron mis testigos y no voy a tocar el tema, no voy a insistir. Hay que recordar que esto no se puede dividir, compañeros asambleístas, no puedo votar por una cosa sí y por otra no, no puedo decir esto sí, provee y esto otro no. Acá inclusive en algún momento se ha tocado sobre la seguridad de funcionarios, hasta de asambleístas. Nunca pensé decir esto, pero algunos creen que tener seguridad es un privilegio o es un lujo. No saben cómo le cambia la vida a una persona honesta y trabajadora que caminaba en la calle libre sin tener que ir atrás o responder ante cualquier bulla o ante cualquier moto que pase por ahí. Andar con seguridad no es un lujo, es un miedo, pero quizás con un poco más de precaución. Yo no quisiera que ninguno de ustedes ande con seguridad, yo no quisiera que ningún funcionario necesite pedir seguridad, pero la situación nos ha traído acá y a mí me gusta hablar siempre, no del resultado, no de lo que estamos viviendo hoy. Hay una palabra mágica que hoy salió en el debate, prevención. ¿Ustedes creen que si algún gobierno hubiera prevenido estuviéramos aquí? ¿Ustedes creen que si había prevención tendríamos 120 y pico de mafias que se siguen articulando? Destruyes una y aparece otra. Cortas la cabeza de un mafioso, de un líder que al siguiente día ya tiene heredero. ¿Ustedes creen que eso se hizo a través de una convocatoria de TikTok? Oye, en estos ocho meses aprovechemos y armemos otra banda. No, señores, esto se armó durante años y por eso ratifico el criterio que di la semana anterior. Es el momento de encontrarnos unidos, no solamente hasta esta crisis, porque la palabra prevención no tiene que ver solamente con la delincuencia, tiene que ver con energía, tiene que ver con crisis económica, con crisis de valores, con crisis educacional. Y es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. Las cifras de pronto a veces dicen no cuadran. Para mí cuadran los criterios. Y yo escuché al ex comandante de policía, al actual comandante de policía y al jefe del comando conjunto decir que se está trabajando y que todos los días hacen operativos y todos los días capturan gente. Y ratificando el criterio de la semana anterior. No hay cárceles. Ya no tenemos dónde ponerlos. Ya no tenemos dónde ponerlos. Y ahí va sumado al criterio de que todos hacemos seguridad. Recuerdo alguna vez entrevistaba a un ex ministro y un comandante de policía y me decía la seguridad no es todo de la policía. Nosotros hemos hecho seguridad. Y aquí va una respuesta a la gente que en redes nos etiqueta. Y qué ha hecho la asamblea. Hemos ratificado lo que el pueblo dijo en la consulta popular. Y lo hicimos a su tiempo. Coherentes. Ese sí está trasladado a acumulación de penas. Más sentencia para los criminales. Y sobre todo que cumplan su pena en las cárceles que tienen que hacerlo de primer nivel. La seguridad la hacemos todos y como asamblea hemos cumplido. Hoy le escuchaba a la prefecta de Esmeraldas hablando de que vamos Esmeraldas. Y qué bueno. Ojalá con el tiempo pueda escuchar. Vamos a Durán. Vamos a Guayaquil. Reconocer que en el último año las cosas han cambiado. Y yo tuve el gusto de ir a Esmeraldas y encontrarme con un asambleísta de esta provincia y decirme sí, pese a que no soy desabancada, algo ha cambiado. No todo. Porque las cosas no son de la noche a la mañana. Pero decirle hoy a la mafia y a la delincuencia que vamos a empezar de nuevo no es un buen mensaje. Ni aquí ni afuera del país. Por eso coherente como soy porque no cambio de criterio de la noche a la mañana. Tengo que ratificar lo que pusimos en nuestro informe de postura a cinco asambleístas. No se probaron las acusaciones dentro de este juicio político. Hay cosas que corregir. Sí. Y que este juicio político sirva para aquello. Señora ministra, seguramente algunos de los temas que se tocaron acá usted los puede mejorar. Usted los puede aplicar. Y esperemos que la próxima vez que nos veamos aquí o afuera esa sea una realidad. La responsabilidad histórica no es de una bancada. Son los principios de los ciudadanos los que hoy tienen que serse partícipes y presentes al final cuando asumamos como asamblea lo que el pueblo quiere. Y eso va a ser en nuestra votación. Compañeros asambleístas, señora presidenta, muchísimas gracias. Gracias.